Lamentablemente los hechos violentos continúan registrándose en el departamento de Morazán. En horas de la mañana del día de ayer fue encontrado el cadáver de un hombre en el municipio de San Simón que según información extraoficial fue degollado por sujetos desconocidos. Se ha encontrado un cadáver del sexo masculino que respondía al nombre de José Aristides Orellana Benítez. De 42 años de edad. La Fiscalía General de la República asegura que José Orellana presentaba múltiples lesiones ocasionadas con arma blanca y hasta el momento desconocen el móvil del crimen. Y el lugar donde se ha encontrado es en el caserío Colonia Los Barahona, Cantón El Carrizal de San Simón. Y lo que se le ha encontrado son múltiples lesiones con arma blanca solamente. ¿Es desconocido? ¿No se sabe el móvil? Ah, no se sabe. Ok. En el sector de la calle a la cancha de fútbol del Cantón Carrizal en San Simón fue encontrado el hombre de 42 años que al parecer habría sido asesinado en horas de la madrugada del sábado y encontrado por lugareños ayer por la mañana. Para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.